Muy buenas noches, señores y señoras, sean todos bienvenidos. No hay manera después que uno forma parte de una institución como este grupo, que uno deje de ser parte de ella. ¡Tiene pena y dolor! ¡Tiene pena y dolor! ¡Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América! Me gustan los estudiantes, que con muy clara elocuencia, a la bolsa negra sacra, le bajó las iglesias. ¡Tiene pena y dolor, la diversidad, la diversidad, la diversidad, la diversidad. ¡Tiene pena y dolor! ¡Soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas! ¡Y del sol! ¡Soy! 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 Gracias por ver el video